Me sacaste de mi eje seguro, derribaste con tus besos mis muros Ya conoces todas mis esquinas, tu amor sorpresa repentina Pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana Insuperable como tú, no existe nadie para amar Me lanzo en tus brazos y para caída, sé que en tu corazón yo voy a reforzar Enamorada sigo mis instintos, nada que pensar Contigo hago círculos de los cuadrados, lo que nunca hice yo lo haré por ti Solo te pido que no mientas, nunca no me dejes ir Radical voy sin frenos al viento, a mi lado siempre tendrás tu asiento Invencible un querer tan profundo, que se come de un bocado este mundo Pescando sueños pasas cada mañana, me los cuelgas cerca de mi ventana Insuperable como tú, no existe nadie para amar Me lanzo en tus brazos y para caída, sé que en tu corazón yo voy a reforzar Enamorada sigo mis instintos, nada que pensar Contigo hago círculos de los cuadrados, lo que nunca hice yo lo haré por ti Solo te pido que no mientas, nunca no me dejes ir Tú eres tan distinto a los demás Tú eres tan distinto a los demás Me siento tan protegida si tú estás Me lanzo en tus brazos y para caída, sé que en tu corazón yo voy a reforzar Me enamorada sigo mis instintos, nada que pensar Contigo hago círculos de los cuadrados, lo que nunca hice yo lo haré por ti Solo te pido que no mientas, nunca no me dejes ir No me dejes ir No me dejes ir